...isla, allí llega el centro de un arquero que se queda al cabezazo, el arquero que salva a Fabri que se pierde el primer gol del partido, estuvo notable Grimm, el arquero de Laia un derecho desde la derecha, se llama Torezani, allí viene Torezani, viene Fabri, viene a Cedre ¡eh! muy bien Grimm, en un tiempo ataca el arquero de Laia aquí está el Tito Pompei, la hizo Viril, a ver si estos goles llegan de joder, el Tito ¡de Boca! a los 15 minutos lo es, allí está Offerman, por adentro ya se ubica Cabritch sigue Offerman, viene para Ostra el partido está uno a uno lo hizo Peter Ostra en 20 minutos del segundo tiempo a Cabritch, Berti, Berti, se equivocó, Berti, señoras y señores, Reuser gol del Ajax, lo hizo Reuser en 21 minutos en un minuto, gana Blin sin embargo, otra vez va a insistir González ¡la Paglia! ¡golazo! ¡gol! maría más Juan estaba en Boca ¡viene Fabri Domí'o! ¡gol! . Am.